Otro tema que ha sido abordado esta mañana en la conferencia de prensa, no podía faltar, la reaparición de la maestra Elba Esther Gordillo, lo hizo este fin de semana en Puebla, ha hecho dos anuncios básicamente. Primero una crítica a la reforma de la reforma educativa que impulsa el presidente López Obrador, le ha dicho la maestra Elba Esther Gordillo que es una reformita. El presidente reaccionó esta mañana, dijo que la ex lideresa del CENTE, y ahora aspirante otra vez a liderar el CENTE, no es broma, es en serio, dice que está en su derecho de manifestar lo que piensa. El presidente ha reiterado que desde su posición insistirá en que se va a abrogar la reforma educativa, porque no quiere, dice que se utilicen excusa, que los dirigentes, algunos ex dirigentes o dirigentes, utilicen como excusa este tema para que le saquen raja política. El presidente aclaró, la nómina de los maestros se va a manejar desde el gobierno federal. El presidente López Obrador también fue cuestionado esta mañana sobre el caso del empresario farmacéutico de apellidos Pérez Fallad. Este hombre está señalado en investigaciones de haber monopolizado la venta de medicamentos en el sexenio pasado. El presidente ha descartado que esta empresa, este hombre, tenga que ver algo con su gobierno, y habló sobre su proyecto de abasto de medicamentos en el país. No descartó incluso que se puedan abrir las fronteras para comprar medicamentos ante un escenario de falta de medicamentos en el país. Por último, el presidente López Obrador confirma que va esta semana a Morelos en el marco del centenario del asesinato de Emiliano Zapata, pero dice, no va a la zona oriente, no va a Yala, no va a Chinameca, va a Cuernavaca. Y es que allá el tema de Huesca está caliente y el presidente lo sabe.